Ayela, Alessandra Santa Fe, la cofundadora de la fundación Fundetsi. ¿Qué es Fundetsi, Alessandra? Buenos días. Buenos días. Bueno, Fundetsi es una fundación sin ánimo de lucro que es fundación para el desarrollo psicológico integral. Brindamos servicios de acompañamiento e intervención psicosocial en área urbana y en área rural, más que todo. Hoy estamos precisamente en esta reunión donde el ICER está buscando la renovación. ¿Por qué su fundación acá? El ICER ha aportado grandemente a la fundación porque tiene unos programas que benefician a la comunidad. Y en especial, como estábamos hablando el día de hoy, los tecnólogos en gestión comunitaria nos brindan grandes beneficios para impactar a la comunidad, para brindar servicios de acompañamiento, de orientación a esas comunidades, a esas personas, a esas entidades que a veces no saben o necesitan de un apoyo de un gestor comunitario. ¿Me recuerda cuántas personas están ustedes trabajando en Fundetsi? En Fundetsi más que, bueno, los directivos son tres, pero hemos impactado más o menos a unas 500 personas en la ciudad de Pamplona y en la zona rural también más o menos ese tipo de personas. A niños, niñas y adolescentes y a familias. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué le han dicho? Pues las comunidades contentas de que llegue un servicio de psicología, un servicio de gestión comunitaria, un servicio de pedagogía. Somos un equipo interdisciplinar que vamos a la comunidad. Todas las necesidades que ellos tengan, todos los retos que ellos tengan, todas las problemáticas que ellos tengan, vienen a nosotros y nosotros les brindamos las posibilidades y qué podemos hacer ante su situación. ¿Dónde les pueden ubicar a ustedes en Pamplona? Nosotros estamos ubicados en la parroquia del Carmen, tenemos la sede ahí, pero nos pueden contactar a través de redes sociales como Fundetsi, Pamplona o Fundetsi en Instagram y allí brindamos asesoría y vamos a donde está la necesidad. ¿Qué mensaje para cerrar ya quieres dejar? Bueno, yo quiero darles este mensaje a toda la comunidad, que el tema de salud mental es fundamental en la área metropolitana de Cúcuta y en todas las áreas de aquí de Norte de Santander que busquen ayuda si necesitan de todos los ámbitos que estamos aquí para acompañarlos. Ángela Alessandra Santa Fe pasó precisamente en Agendaaldía.ne y pasó en La Voz de la Gran Colombia en la ciudad de Cúcuta.